¡Gracias! de que está todo bien pero por dentro es el proceso también de nervios y de que yo sé que él no está disfrutando cosas quizás también por esto así como ya también es malo para ella porque ella tendría que estar en su mejor momento el mejor de una mujer son cosas que empañan al... y te veo emocionado ¿qué le dirías a ella? no sé ya no sé no tengo palabras porque ya se lo dije todo ya más que decirle que basta que me perdone que creo que ya es el momento de buscar una una unión hablar sí o sea decirlo todo lo que nos tenemos que decir cara a cara y ya está recién para el casamiento le dijiste algo lindo que le deseas lo mejor que le va a caer que seas feliz ¿cómo no voy a decir lo mejor? ¿la pareja de ella no influye para este acercamiento? por lo visto no porque si no ya tendría que haber tenido alguna llamada algún acercamiento y sobre esta situación no tenés miedo que te usen políticamente es un candidato importante el hombre ¿les parece? no yo creo que no va por ahí me parece tal vez lo que yo te veo un papá te veo un papá sensible te veo un papá arrepentido por primera vez te hemos escuchado decir que bueno ¿qué más le dirías a ella? recordando esos momentos lindos que han compartido pero lógico muchísimos pero muchísimos momentos hermosos yo toda su niñez convivimos juntos íbamos a todos lados o sea yo no fui un padre ausente a todos lados con ella siempre imagínate que en el video todo tipo de paseos de espectáculos a todos lados yo la llevaba a todos lados mi hija era lo que esperé toda la vida tenía dos varones y ya grandes cuando nació Jessica los chicos eran grandes todos esos recuerdos los va a tener Jessica en el casamiento por ejemplo va a ser un momento importante para ella ahora crees que vas a estar en el video de Jessica no sé si habrá video porque hacer un video y obviarme va a ser bueno porque eso es doloroso ¿no? ayer me lo preguntaba ayer me lo preguntó Beto eso me dice y en el video me dice van a poner desde que ella empezó y desde que ella empezó yo estuve con ella porque cuando empezó con las trillizas yo iba todos los días la llevaba porque hacían el programa en vivo o a veces grababan para dos o tres días pero todos los días en su carrera la acompañaste siempre la llevaba la esperaba le hacía servir el almuerzo cuando cuando comían o sea que fuiste más cómplice vos en un punto de su crecimiento artístico que su mamá yo tuve sí, sí la mamá la llevó a los castings todas esas cosas o sea yo la llevaba me iba después la venía a buscar pero yo o sea si pueden preguntar a cualquiera no, no a cualquiera de los que conocen de Canal 7 del entorno que si me veían me veían a mí que estaba permanentemente con ella si pudieras detener el tiempo si tuvieras ese don ¿qué hubieras modificado como para hoy estar en relación en una buena relación con ella? y lo que dije hoy por ahí en vez de hacer esa llamada esa primer llamada que hice a la radio haber ido a buscarla a ella no haber empezado y preguntarle ¿qué pasa? tal vez hubiera sido tan fácil ¿y Horacio la extrañás? claro y encima yo mismo me atormento cuando la veo en la televisión ayer eran las 12 de la noche y yo seguía mirando ese videíto o sea seguía poniendo en YouTube el videíto de cuando le querían dar la carta a mí me parece que de todo lo que has dicho no sé si el resto coincidirá pero cuando cuando te vienen las primeras lágrimas y te pedimos que te dirijas lo primero que dijiste fue ya basta ya basta ya basta ya basta